Te acuerdas de la última noche que hicimos de ruche de amor y algo más Te acuerdas que tus fantasías por fin las cumplías, no tuviste ni visión Te acuerdas que fuiste la reina de una noche eterna De fugaz amanecer Tú te dejaste querer Por fin te sentías mujer No había mañana ni ayer Así de bonito Te pude querer No seas tan cerca Y abre la puerta Pues sé que me extrañas Presiento también Que aún me amas Y si supieras Cuánto te amo ¡Ay amor! Te acuerdas Que fuiste la reina de una noche eterna De fugaz amanecer Tú te dejaste querer Por fin Por fin te sentías mujer No había mañana ni ayer Así de bonito Así de bonito Siento también Siento también Que aún Me amas Más 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 Gracias por ver el video.